Mi primera chamba Recuerdo el día que la carne boté Y la Jessica salió por primera vez en video Que no conocía a Jessica Es la hermana pequeña de Mirna Y me sacó el dedo, mira Porque son más criadas pues Jessica Es brava, ¿verdad? Es más brava que yo No, es más brava Es más brava que tú No, ella es la mala pequeña Ahí nos está ayudando hoy Para hacer la comidita Ah, ya salieron los tomates Tremendo su poder, doña Micaela Doña Micaela Hola, pe Ya está el fuego No, ahorita se va a echar la carne Michael, vaya a echar la carne Con la Mirna Michael, te robaste mi agua pura, güey ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué tenés? Nada Te veo triste Sí, estás triste No ¿Va que sí? ¿Va que se mira bien triste? No, está abriendo la carne Está abriendo la carne ¿De qué piensa tan? No, no, no En su ex Ay, no Mira ese ¿Verdad que sí? Se mira que triste Por mi ex Pues sí, uno nunca sabe No, ya Micaela no me vende una bolsita de agua pura O me regala Michael se la tomó Era tuya, güey ¿Va a poner la carne? Sí, pero mi madre me dijo que esperara Sí No Voy a echarla Mejor Porque ya tengo hambre ¿Será que por el estómago? ¿O sabe por qué está así? No sé, así le... Ay, perdón Me la robo No, es que sí se ve como que algo triste Pensativa No sé por qué ¿Y esta carne no la cortaron? Mira, me corta la plática Entonces sí, ha de ser por eso Me corta la plática Mira, ¿de qué? ¿Por qué? Pues sí Todavía la estoy preguntando ¿Puedo? Ay, no Si le vas a votar en esa cosa, ¿eh? Echala ya mejor Porque esa La cosa se va a caer con toda la tierra Mira Está bailando ¿Y esto? Es tomate Tomate Es la cáscara tomate ¿No le echaron cebolla? Yo le dije a la pata como Ticadita Ticadita Se revuelve con el tomate Sí, más rico Ah, no, pero la cebolla cae Para limitar un poco Ah, para limitar Pero no hay cebolla Bien Parte a la mitad De una cebolla ¿Por qué está triste? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está triste? Está triste Yo le miro la cara así como que Pensativo Pensando saber En quién o en qué Ahí está el reglito de fin de año, ¿ves? Aunque sea sencillo Pero se hizo Huele Estoy pensando en muchas cosas ¿Ya lo dijo? Mira Ya lo dijo Mira qué hombre ese Mira Mirna Yo dije que ya no puedo cocinar Pero yo sí No te preocupes Él te enseña Ahorita aquí Dice ya cuando me vas con él No sé qué Mamá me va a decir Cuando miro Usted sale en la calle Si está usted ahí adentro No Yo no soy así Ay Ajá Mira qué bonito Michael Mira No sé por nada Yo no sé por nada Pero no le miré Los brazos hombre Yo lo aseguro Pero está bonito Michael O no está bonito Michael Doña Micaela Está bonito pues No es un patojo todavía pues Le luce a las patojas todavía Mala mía Mira Yo solo tengo Ojo para su hija Que no solo usted Está para mi hija Te jala en la oreja Yo estaba Toma la boleta más Le hago Ustedes se hacen enojar Para su cielo Yo le asiste más Van a saber cuál es el hombre Digo yo Mira después Dejalo Dejalo Se va a quemar Y se quema Ay Y se quema Ay Él quiere ir A la Lo asamos ahí Lo asamos ahí Quiere probar el juego Hay que comerlo No te dijo a vos Que tiene la mierda entonces No me quiere decir Ya tengo Que tiene la mierda Muchas cosas No está diciendo Pues está pensando Pensando en algo O en algo En mí Míres Más importante Que una cosa Ya va acercando Para ella No me quiere decir No me quiere decir No hombre Que estaba pensando En muchas cosas Aparte de mis 18 No sé Estaba pensando Pero No quiero Ah Está pensando Su fiesta Entonces No quiere decir Es que la mina No es así No es así Bueno Estos días Que estaba acá No la he conocido Tan bien Que se diga Pero no la he visto así ¿Verdad que así Tan apagada? Está para ahí Pensativa ¿Qué pasó pues Nora? Contanos Estoy para apoyarte Lo que quieras No tengo hambre Solo tengo hambre Tiene la barriga Vacía El perpato Está prometiendo Que va a hacer la comida Él no está haciendo Mira esta parada Ah sí Él no me ayuda Mira Ahorita que voy a lavar La mano Ya le voy a hacer No me ayuda Acostarse Le estaba diciendo Y aquí dice Él que me va Que me va Lleva para su casa Y me va Que él va A hacer top Y aquí Mira esto Para otro Ay por favor Echó toda la carne Sí Pero está Porque está muy Está muy largo Mira Está bien Miren ese pollo Vámonos caldo Le voy a hacer el caldo Le voy a dejar ahí Ya yo Donde iba a salir Ahí va el otro Ahí va el otro Ahí va el otro Ahí va el otro Lo que quieran Es que se hagan De una vez En En caldo De la ira En caldo De cacac Pesimina Que tenés No estás triste Yo te dije Que es lo que quería Por esta Ya lo platicamos Fuera de Ah eso ¿Quieres? Esta pero mucho Mucho gasto ¿Ah? Mucho gasto Digo yo Bueno es Esta pero ¿Tu cumpleaños? No Ah ¿Quieres tu moto? Pero mucho gasto Mira pues De repente De repente ¿Cómo se llama? Ah Mira por usted Mira pues Mira por usted Como está Puro camarón Está puro camarón ¿O estás pensando Lo que me dijiste Fuera de cámara También De que alguien Te mandó solicitud Es que la mina Tiene miedo Si te habla Porque Alguien que fue Algo de tu vida Le mandó una solicitud Dice que Que raro Que raro ¿Qué opinamos De eso Michael? Pues la verdad No sé No sabría Qué decir Pero también Raro Se ve raro No te quiere Vamos a ver Michael ¿Cómo estás De rojito? Vamos a ver Digo ya Me chiveas Me chiveas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pegó Daya Micaela De vos Mira Pásate aquí ¿Ves? El que me sigue El humo Si no lo queda El humo El que tiene una prueba Allí Dice si aguanta El humo Entonces Es la verdad ¿Cómo se pega la carne No? No porque el público Dice que queremos Ver una mina alegre No me chera Va Mira estamos haciendo El convivio Mira Si Es otra cosa Que debería Que estar feliz Pensaste que No iba a haber Convivio La verdad No la verdad Pensé que Dije yo Ay Dije No voy a decirle Payaso Para divertirte Voy a decirle Payaso Vamos a decirle Payaso Vamos a hacer El reto del beso ¿O no? Ah no sé ¿Se atreverá A mí A hacer el reto Del beso Con Michael ¿Se atreverá A dar ¿Se atreverá A darle Beso de topón O de lengua Con Michael ¿Se atreverá A ganarse Los 200 quetzales Con Michael Estará triste Por Michael La están celando Por Michael Le mandaron Solicitud de Face Por Michael Todo lo que le pasa A la mina Es culpa de Michael Me Ir Cos El Empeat